¿Qué es el censo? Nosotros pensamos que el censo debe servir para las elecciones del 2025, ese es un tema de fondo. Y para el 2025, para saber cuántos habitantes están en la edad de votar, porque muchas veces se han denunciado que se ha inflado el padrón electoral, creo que hoy es importante saber qué va a pasar en las elecciones nacionales del 2025 y el país sepa exactamente cuánta gente votante. Han debido ser unos 15, y a tres que me he presentado he salido totalmente absuelto, porque no ha habido, es decir, ninguna información o impacto con prensa, nada. Me citaron, fui, en uno de ellos he estado tres días sentado, completamente absuelto, porque en mi suizo no tienen ni pies ni cabeza. Página 7, porque ha salido una encuesta y dice Manfredi Arce, ¡uh, ya! Al día siguiente la remetida, pero total. Y usted verá, yo no estoy en campaña, yo no soy candidato a nada, yo soy simplemente un alcalde que está trabajando por Cochabamba. Claro, soy un perseguido político, yo vengo aquí a La Paz, no le exagero, cinco motocicletas, cinco vehículos me persiguen por todo lado, y tenemos las pruebas, porque están en las placas, le sacamos fotografías, deben creer que no me doy cuenta, ¿cierto? Entonces, en Cochabamba con drones, anoche por ejemplo estaba en mi casa, dos camionetas con placas de La Paz, voy a Santa Cruz, ni qué decir. No creo, porque yo creo que se tiraría un tiro en el pie del gobierno, porque cada vez que hacen esto me hacen crecer más, y a nivel nacional. No, de ninguna manera, pues. La justicia está totalmente instrumentalizada, ¿cierto? Y eso sabe todo el país, no es ninguna manera. No entiendo que la mayoría del país quiere unidad, quiere paz, quiere trabajo, quiere desarrollo, sobre todo en esta pandemia y pos-pandemia, tenemos que buscar unidad. Es la única forma de lograr una solución para el país, porque si seguimos polarizando, si seguimos confrontándonos, no sé qué va a pasar con Bolivia. Yo le aseguro, si usted hace una encuesta a los polarizados, dígale, ¿quieren unidad? Nos uniremos, al fin y al cabo todos somos bolivianos, ¿por qué vamos a seguir sembrando odio en los bolivianos, unos contra otros? Entonces yo creo que eso tiene que terminar. De ninguna manera, yo no veía la hora de volver a Bolivia. Entonces, y además, a ver, díganme, si hubiera cometido algún delito, supiera que tengo algo, jamás hubiera vuelto al país, se lo hubiera hecho, ¿no? Yo no he hecho absolutamente nada, todos los delitos son sembrados. Bueno, yo, como todos los bolivianos, pensamos que ella es una víctima, ¿no? Nos da mucha pena. Pero mucha gente también dice, pucha, nos da pena, pero ella ha hecho todo lo posible para devolverles el gobierno al MAS. Lamentablemente, ha hecho lo que no debía haber hecho. Dijo que no iba a ser candidato, y fue candidato. Lamentablemente, tuvo un mal asesoramiento de un político como es Murillo, que ha sido lo peor que ha tenido Bolivia, que le ha hecho tanto daño a ella y a ese gobierno. Hoy hubiera estado, ni necesitaba, no, debía retirarse, ni ser candidata a nada en el BNI, porque ha sido peor que sea candidata izquierda. Entonces, yo creo que ahorita hubiera sido ella un símbolo, mujer presidente, la segunda mujer presidente de los bolivianos. Y lo peor es la deslealtad, ¿no? Porque yo la llevé de senadora, fue mi senadora. Cuando volví al país, quería yo hablar con ella. Me digo, no, hable con Murillo o hable con Ortiz. Yo creo que se puede quedar solo, porque si usted ve, uno de los políticos más rechazados del país es Evo Morales. Entonces, él tiene su ejército en Cochabamba, en el Chapar, pero la mayoría de los bolivianos no quiere ir por esa vía de la violencia, de la confrontación, de la ladura. Además, eso sería lo peor para el país. Nos podemos destrozar, como Venezuela o Nicaragua. ¡Gracias!